Ahora si estamos de regreso señores, 9 con 34 minutos, momento de ponerle ritmo porque desde la ciudad de La Paz viene el grupo Código Fara y nos dan el team extrañándote Con amor como estás, te llamo porque te amo y extraño sus pensos Quiero tu calor, es más de esta nostalgia de amor, es tan romántico saber que me amas, quiero gritar, gritar Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote No siento ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote No siento ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos Es tan romántico saber que me amas, quiero gritar, gritar Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote No siento ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote No siento ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos No siento ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote El tiempo ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos No siento ni la distancia, no voy a separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote Que se quedan todavía con nosotros. Muchísimas gracias.